La ciudad de Ica ha amanecido por lo menos con tres piquetes de bloqueo, Nicolás. Esas medidas que desde anoche justamente los manifestantes tomaron como primer punto el kilómetro 263 del sector conocido como barrio chino. Ya hoy, seis de la mañana, hay otros piquetes de bloqueo como el de la expansión urbana, que es el kilómetro 290, y también el sector El Álamo, que es el kilómetro 299. Esto a lo largo de la carretera Panamericana Sur. Sin embargo, también se están reportando la interrupción del tránsito interno a los ingresos del distrito de Parcona y también del distrito de San Juan Bautista. Lo que se ve a esta hora ya es la interrupción de la vía con palos, con piedras, con quema de llantas. Y es una situación que es completamente diferente a lo que reportábamos justamente el día de ayer. Los manifestantes han señalado que esta medida va a ser completamente radical y realmente hay un gran número de personas en estos tres piquetes de bloqueo. Por lo menos en el sector del barrio chino, sí hay un gran contingente policial, porque es un punto bastante crítico cuando se habla de este tipo de protestas y manifestaciones. Sin embargo, a lo largo de toda la carretera Panamericana, hay grupos de contingente policial, pero muy reducidos. Los manifestantes definitivamente son muchísimo más. Definitivamente es un grupo regular de personas que se encuentran apostados en cada piquete de bloqueo que definitivamente sobrepasa al grupo de miembros de la Policía Nacional que están a lo largo de la carretera Panamericana Sur. Claro que en mayor concentración sí se encuentran en el sector del barrio chino. Además, respecto a toda esta situación, la demanda sigue siendo la misma. Ellos han retomado esta protesta tras esta tregua ofrecida justamente por la fiesta de fin de año y están pidiendo nuevamente el cierre del Congreso y también la renuncia de la presidenta Avina Boluarte. Han señalado a sus dirigentes que esta medida es completamente indefinida y que incluso van a radicalizar sus ideas de protesta. Hay un comunicado donde incluso se señala que las personas tienen que proveerse alimentos de aproximadamente dos semanas. Es una situación que ya estas personas, estos gremios colectivos, ya lo venían anunciando. Sin embargo, hasta ayer no todo se desarrollaba con total normalidad y ya la día, hoy en día, Nicolás está completamente bloqueada y con ello, pues, esperemos realmente que no se registren hechos de violencia porque realmente desmerecería el sentido de la protesta porque lastimosamente en estos puntos siempre se han registrado este tipo de hechos de violencia pago de cupos incluso para que algún vehículo pueda pasar y eso realmente tenemos que rechazarlo tajantemente. Hasta el momento, Nicolás, no se ha reportado también algún tipo de hecho de violencia o agresión. Lo que sí vemos es que las personas están optando por caminar y la gran cantidad de vehículos que han quedado varados desde anoche, desde aproximadamente las 10 de la noche en el sector de Barrio Chino. Ya no hay ingreso a la ciudad de Ica y estamos verificando también la situación hacia el otro lado de la ciudad porque se señala que se van a seguir interrumpiendo los accesos a los demás distritos y con ello, pues, el tránsito interno aquí en la ciudad de Ica se vería seriamente afectado. Además, a diferencia también de ayer, Nicolás, los mercados, los principales centros de abasto han cerrado sus puertas... Gracias. 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 Gracias.